Un operativo anticontrabando que llevó la incautación de un vehículo tipo Ford 600 cargado con más de mil galones de combustible, cuya procedencia no presentaba la documentación que acreditara su legalidad, generó la reacción airada de un grupo de encapuchados, quienes intentaron impedir que el automotor y su carga fueran incautados. La azonada se registró el sábado en horas de la tarde cuando los revoltosos emplearon fuerza ilegal y métodos no convencionales para enfrentarse a la policía, aun cuando se logró concretar el procedimiento de incautación por parte de las autoridades, el hecho dejó daños materiales recuperables en algunas patrullas. El desorden público registrado en la avenida Circunvalari que afectó por lo menos una hora a los usuarios de la vía dejó una persona capturada.